Enigmas y paradigmas del siglo XXI Exceptuando el lunes pasado que tuvimos ahí un compromiso Entonces bueno pues no estuvimos aquí presentes Pero ya regresamos con más brío, con más fuerza, con más energía Para darles o tratar de brindarles la mejor información posible Respecto a estos enigmas, a estos paradigmas del siglo XXI de nuestra época Que algunos se vienen arrastrando desde mucho tiempo atrás No son nada nuevo Como el caso del que nos ocupa esta tarde Vamos a tener tres temas importantísimos Cuyo contenido es impactante, es impresionante El contenido de estos temas En primer lugar bueno pues vamos a tener el día de hoy El tema de neoparadigma de las adicciones Esto es una continuación de las bases que se dieron hace más o menos 80 y tantos años 80, 90 años Sobre la problemática de las adicciones Estos descubrimientos que se fueron haciendo conforme iba pasando el tiempo Y que han creado un nuevo entendimiento, un nuevo paradigma para el problema de las adicciones en el mundo Esta tarde como siempre En la producción y en los controles Nos acompaña Damián Mata Damián buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues reciban un saludo de parte mía Y bueno vamos a estar pendiente de sus mensajes De sus llamadas telefónicas Invitándolos a que participen Al 75 95 10 72 Aquí los números y aquí con mucho gusto lo vamos a entender Buenas tardes Bueno pues miren yo he seguido Yo he venido siguiendo el trabajo de una mexicana ilustre De una mexicana que poco se menciona su nombre porque ella decidió trabajar del otro lado de nuestra frontera norte Es una doctora especialista en adicciones Es la directora del NIDA Es el Instituto Nacional sobre el Abuso de las Drogas Por sus siglas en inglés es NIDA National Institute of Drug Abuse O sea ese Instituto Nacional sobre el Abuso o para el Abuso de las Drogas Este personaje que también fue en algún momento subsecretaria de salud en el gobierno de Barack Obama Se trata de la doctora Nora Volkov Ella ha venido haciendo una serie de precisiones sobre la problemática de las adicciones Que ha enfocado el problema en donde realmente está No se anduvo con vaguedades Se empezó a experimentar con las tecnologías de punta Y bueno pues se ha ido consolidando Yo tiene algunos años que vengo siguiendo su trabajo En artículos médicos En videos que ya se han publicado en internet Y bueno pues esta tarde vamos a hablar de la Cómo se ha ido consolidando este nuevo paradigma de las adicciones Para ello me voy a basar en uno de los artículos más o menos recientes Que este es del viernes 2 de septiembre del año anterior De 1900, del 2016 perdón Y entonces este nos habla de Salió en la jornada y nos habla de lo que es De lo que ella ha concluido En estos años de trabajo También son muchos años que ella le ha dedicado Al trabajo con el problema de las adicciones Vamos a ir viendo aquí una serie de imágenes Sobre lo que se ha ido descubriendo Miren en los años 30's Un médico neoyorquino Un doctor de nombre William Duncan Silward Mencionaba que el problema de las adicciones Era un problema de la mente y del cuerpo del individuo adicto Él decía que estaba más enferma la mente Esto lo decía por mera intuición Aquí tenemos un conjunto de imágenes De estas que les digo tomadas por Con la, con la, hechas a través de tomografía Entonces el doctor William Duncan Silward Había dicho que la mente del alcohólico Era uno de los problemas más enigmáticos Porque no se sabía por qué un alcohólico O un drogadicto O un adicto a la heroína La cocaína, la morfina, al alcohol Porque el alcohol tiene también El alcohol y la nicotina Aunque sean permitidos son drogas Entonces bueno Estos estupefacientes Todos estos que hemos mencionado Atacan el sistema de gratificación De nuestro cerebro Este médico neoyorquino De los años 30's El doctor William Duncan Silward Decía que se trataba De un, de una especie de alergia Y él después aclara Que no hay tal, que tal alergia Este, que él, él, él llamó O denominó este fenómeno alergia Pero que no es una alergia como tal Hay cosas muy extrañas En el funcionamiento de nuestro organismo Una de estas es bueno Pues esta, esta, este Extrañas en cierto sentido Pero tienen su, su lógica, ¿no? Porque el, el cerebro humano Se trata de ir adaptando A las condiciones en las que vive Recordamos que el cerebro Bueno, pues es el centro de comando Es donde se procesan Todas las, las, todos los Los estímulos externos Donde se procesan las ideas Donde se procesan las emociones Donde se procesan los instintos Las decisiones Es un, es un, es un órgano Extremadamente Delicado Y extremadamente Importante Es, digamos Es tan importante Que hasta que un individuo Muere Cerebralmente Hasta que se declara la muerte cerebral Se puede considerar Que el individuo está muerto Antes No, no, este No se puede considerar esto Entonces hasta que se declara La muerte del cerebro Pues se declara Oxisa a la persona Y les decía Este, este Cerebro de nosotros Cuando Recibe Alguna droga Se activa El Sistema de recompensas De gratificación En la, en el cerebro Y se inunda Con un neurotransmisor Llamado dopamina Este neurotransmisor Que está en las regiones Que regulan El movimiento Las emociones Y la cognición humana Estos, estos, estos Este Descubrimientos Después Muchos años después De lo que dijo El doctor este William Duncan Silward Nora Volkov Empieza a A A ver A través de la tecnología Donde exactamente Está el problema Ya a un nivel Mucho más profundo Ya no solamente A un nivel Intuitivo Porque bueno Se sabía Que el comportamiento De los adictos Es un comportamiento Anormal Que el estado Emocional De un adicto Es un estado Anormal Y que el estado Mental Y las decisiones Que toma un adicto Son Anormales Pero no se sabía El por qué Bien a bien Ahora Las drogas Que producen Adicción Pues bueno Vino Descubriendo Esta 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 Nueva era De Trabajo Sobre las adicciones Encabezada Por Por esta Científica De origen Mexicano Bueno De origen Ruso Nacida en México De antecesores Rusos Nacida en México Y que Trabaja Actualmente Para la El NIDA La doctora Volkov Nora Volkov Bueno Pues ella Menciona Que Las drogas Que producen Adicción Son las que Aumentan Sensiblemente La producción De dopamina Aquí tenemos Dos cerebros El del lado Izquierdo El del lado Derecho En relación A como usted Lo ve Es el del adicto Y del lado Izquierdo De la persona Sana Vea usted Como Las Los Las Lo rojo Se ve Mucho más Débil Que esa es La dopamina En la persona Que tenía El cerebro Del lado Derecho Ahí están Ahí está La comparación De tres Cerebros En diferentes Estados En De un Cerebro sano Y de uno De dos Uno Con 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 cierta Abstinencia Y el otro Con un mayor Tiempo de abstinencia Y aquí Bueno Todas las Ilustraciones Que va a estar Usted Viendo Va a ver Diferencias En las En las Partes Coloreadas Que tiene Que ver Con este Flujo De dopamina En De manera Mucho más Profusa Cuando se Utiliza La La droga Ahora También Activan La dopamina También tiene Que ver Con el Núcleo Acumbens El núcleo Acumbens Es una especie De regulador Del placer O de Administrador Del placer En Nuestro Cerebro Entonces Este núcleo Acumbens Que incluye El placer La risa Las recompensas El miedo La agresión Y Y El Efecto Placebo Ya sabe Usted Que es un Placebo Un placebo Es Por ejemplo Una pastilla De azúcar Que alguien Si alguien Llega enfermo Y el doctor Nota que su Enfermedad No es una Enfermedad Real Sino que es una Enfermedad Imaginaria Le da un Placebo Le da Agua destilada En una inyección O le da una Pastilla de azúcar Y entonces En el momento En que la toma La persona Por Digamos Por Por reflejo Por creencia Se activa Su Se activa Su Su Sube su nivel De dopamina Y la persona Siente Un poco Más tranquila Esto es Una cuestión Ilusoria Como lo es También El uso De las drogas Porque realmente No estamos Haciendo Ningún No estamos Todo este Este sistema De recompensas Es un sistema De ganancias Con el que se busca Sobrevivir Por ejemplo Yo puedo ganar La El dinero Para comprar Comida Para comprar Mi casa Y esa es una Ganancia Que me va A A este Que se va a manifestar En mi sistema De recompensas De mi cerebro Y entonces Me va a hacer Sentir un poco Mejor O un mucho Mejor Depende De esto Pero también Si yo no tengo El suficiente Flujo de dopamina Como sucede Después del uso De la droga Después del uso Y el abuso De la droga O del alcohol O de la nicotina Sucede Que aquí Como ustedes Están viendo Se empobrece La producción De dopamina Porque se Afecta Los receptores Dopaminérgicos Y entonces El sistema Se empobrece Y esto Quiere decir Que yo voy A necesitar Más Que los demás O creo Que voy a necesitar Más Que los demás Para estar Satisfecho Y entonces De no estar Satisfecho Que nunca Lo voy a estar Porque ya está Atrofiado Mi sistema De recompensas Ya está Atrofiado Mi cerebro Ya está Tocado Mi cerebro Voy a estar Inquieto Irritable Descontento Insatisfecho Durante todo El tiempo Entonces Los adictos Pierden La capacidad De la determinación Personal Se vuelven Literalmente Esclavos De las sustancias Esto Es Es ya Un hecho La adicción Es una enfermedad Del cerebro Del cerebro No es una enfermedad De las emociones No es una enfermedad Del espíritu No es No Es una enfermedad Del cerebro Que luego Va destruyendo Otras partes De la personalidad Humana Empobrece El espíritu Si Deteriora La capacidad De decisión Claro Que sí Y con esto Afecta también A la persona De manera espiritual Y deteriora Su capacidad Emocional Su capacidad De respuesta Emocional Evidentemente Estas cosas Van a ir En deterioro Y en detrimento De la persona O las personas Que ingieren La sustancia Esto es Esto es Más que Evidente Entonces Por eso Mucha gente Cree La mayor parte De los seres Humanos El 99.9% De los seres Humanos Estamos Enfermos De Emociones Estamos enfermos Emocionalmente La mayor parte El 99.9% De los seres Humanos Estamos enfermos Emocionalmente Entonces El problema De este De esta Enfermedad Emocional Es que A mucha Gente Le ha dado Por Digamos Por Meterle En el mismo Saco Que el problema De la adicción Los problemas Emocionales Se generan A raíz De la adicción Pero puede ser Que la persona Si no era Adicta Y se hizo Adicta A través Del uso Y el abuso De la droga El alcohol La nicotina Etcétera Etcétera O del estrés Hay en este Nuevo paradigma De la droga De la De la adicción Perdón Hay un Hay un Un punto Brillante Donde Se nos dice Y se nos hace ver Que también El estrés Genera En cierto En cierto grado Elevado Dopamina Entonces Nos volvemos Adictos A la adrenalina Adictos Al estrés Adictos A las cosas Furtivas Adictos A las emociones Fuertes Ese es el problema Y Por lo tanto Si uno No tiene Equilibrio En sus decisiones De manera Personal Pierde el equilibrio En las decisiones Si uno Pierde El equilibrio Emocional Y si uno Pierde también El control De su estrés Necesariamente Va a entrar En una crisis Existencial Este Esta enfermedad Lleva Al adicto A una crisis Existencial Y esta enfermedad No tiene Solución Ahorita van Ustedes a ver Se han hecho Experimentos Con animales Obviamente Del laboratorio A los que se les Han puesto Vacunas Para Inhibir El Digamos Para Para Y Para subir Un poco La 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 Cuestión De la Dopamina Se han creado Algunas Vacunas Para Activar Por medio De De Un contenido Proteico De un contenido De proteínas Determinadas Que solamente Saben Cuáles son Los científicos De manera Genética Digamos Se han Se han Alterado Se han Alterado Los genes Para la Producción De esta De este Neurotransmisor En algunos Animales En ratas De laboratorio Y Dejan De consumir La droga Que le están Dando O alcohol O lo que Les estén Dando A estos Ratones Así es Así es Que Los Los Un adicto Consume Las drogas Porque le Producen Placer Y porque Tiene Una Tendencia Edonista Un Edonista Es Una Persona Que es Sumamente Egoísta Un Edonista Es Alguien Que vive Para el Placer Recordemos Que la Dopamina Tiene Que ver Exactamente Con este Núcleo Acumbens Que es el Regulador Del Placer Entonces La gente Que tiene Esta Carencia Que puede ser Genética O puede ser A través Del uso Y el Abuso De las Drogas Como se Genera La persona Que tiene Esta Carencia Por naturaleza Es Edonista El A través De la De las De las Tomografías Emisoras De positrones Se puede Mapear El cerebro A través De Se pueden Investigar El efecto Tóxico Y las propiedades Adictivas Del abuso De las Drogas Hay una idea Generalizada De que O había En los años Antes De los De los Años Treintas De 1935 Exactamente Cuando Aparecen Las asociaciones De autoayuda Alcohólicos Anónimos Para ser Preciso Aunque ya había Habido antecedentes De tratamientos Para las Adicciones Bueno pues Aparece Alcohólicos Anónimos Hace 82 Años Y entonces Alcohólicos Anónimos Cambia Esta idea Este paradigma De que los Adictos Tenían fallas Morales O que les Faltaba Fuerza De voluntad Gracias A este Médico Al doctor William Duncan Silver Que es quien Descubre La enfermedad Del alcoholismo Ahora Las personas Que se Inician El consumo De una Droga Lo hacen Porque Esta es Reforzada La droga Las drogas Tienen la capacidad De activar Los sistemas De reforzamiento En el cerebro La mayoría De las De abuso Producen Sensaciones Intensas De placer ¿Cuáles son Las de abuso? El alcohol La cocaína La heroína La morfina Las tachas Etcétera Etcétera Esa 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 Experiencia Inicial De euforia Va seguida De otros Efectos Que difieren Según Lo que Se consuma Es un Ciclo Es un Ciclo Que Abre la Adicción Que abre La adicción Es La compulsión Porque Recuerden Les decía Yo Esta Son Drogas De reforzamiento Y produce Sensaciones Intensas De placer Entonces cuando uno está bebiendo alcohol o inhalando alguna droga o alguna cosa de esas, lo primero que sucede es que entra un estado eufórico y después de ese estado eufórico viene la compulsión por seguir consumiendo para buscar este estado nuevamente. Cuando no aparece ese estado y ya se termina el dinero, se terminan las dosis, se termina el alcohol, se termina el adicto hecho pedazos, bueno pues entonces viene la contraparte de la compulsión, de la euforia. Viene la repulsión, es compulsión y su regreso es la repulsión y entonces se siente arrepentido, se siente mal moralmente, por no haber podido parar, etcétera, etcétera, pero esto es porque hay una enfermedad. Los estimulantes como la cocaína le dan un levantón, una euforia y esto viene seguido de un sentimiento de poder, de autoconfianza y de mayor energía, eso es lo que le produce a los cocainómanos. Por el contrario, los derivados del opio, como la heroína, tienen un sentimiento de relajamiento y de satisfacción, es lo que producen, pero todas estas son sensaciones placenteras. Está esclavizado a las sensaciones el adicto, el cerebro del adicto, el cerebro adicto está esclavizado a las sensaciones que producen estas drogas. Lo que hacen las drogas que producen adicciones es aumentar la dopamina y activar el núcleo accumbens, este que les decía del placer, al cual se atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa, la recompensa, el miedo, la agresión, y con el tiempo, el consumo de drogas hace que las actividades placenteras lo sean menos. Un adicto consume drogas no por tener placer, sino para tratar de no sentirse tan mal, para tratar de sentirse normal, que es algo que mucha gente no entiende. No es que un alcohólico o un heroinómano, un heroinómano quiera drogarse o beber, es que lo hace para sentirse normal, es que lo hace porque es su medicamento, como su medicamento. Ahora, eso no justifica porque está incurriendo una conducta dañina para él y para la gente que lo rodea, son conductas destructivas que lo hacen sentir normal. Es como quererse quitar un dolor de cabeza dándose de martillazos en la cabeza, es como querer quitarse el dolor de una muela disparándose en el pie. Eso es lo que dispara el cerebro del adicto y estamos hablando de la parte que controla toda la actividad humana, el cerebro. Se ha demostrado que los cocainómanos tienen una respuesta muy atenuada a los reforzadores como la comida, el sexo o el dinero. Les decía ahí en uno de las imágenes, vemos cómo está atenuado el color rojo en los dos cerebros, donde está el de la persona sana y el del adicto. En ese caso es un adicto a la cocaína, cómo está atenuado la cantidad de dopamina. Y así es que la comida, el sexo y el dinero no le van a producir el mismo estímulo que la droga. Sufren una disminución total de sensibilidad en el sistema límbico. Es decir, se va convirtiendo en alguien muy poco sensible, el adicto a la cocaína. En alguien que emocionalmente se vuelve poco sensible. El cerebro necesita de estos reforzadores porque son los que lo motivan a hacer cosas. El adicto que tiene este sistema totalmente atenuado aprende que ni sus amigos, el trabajo, el dinero lo motivan. Sin embargo, se da cuenta y sabe que la droga sí lo puede motivar. Aun cuando le cause el mismo placer, activan su sistema, lo cual lo conduce a recaer y recaer y recaer. Las drogas manipulan muchas cosas que el sistema reforzador tiene. También afectan la corteza frontal que nos permite hacer juicios y por eso uno anda decidiendo a lo tonto cuando está en este estado de adicción. Tiene los procesos ejecutivos del cerebro como analizar una situación para tomar decisiones, pero realmente no le sirve mucho este asunto. Ahora, aquí vemos un esquema de estos. Les decía, vean el del lado derecho en relación a ustedes, cómo está atenuada la producción de dopamina. Todas las drogas de abuso directa o indirectamente atacan el sistema de gratificación, inundando el circuito de dopamina. Neurotransmisor que está en regiones que regulan el movimiento, emociones, cognición, los sentimientos de placer. La sobreestimulación de este sistema de recompensa. Los comportamientos naturales producen los efectos de euforia que buscan las personas que abusan de las drogas. Y con esto se enseña a repetir la conducta que causa tanto placer. Cuando es donde se tiene que dar información profusa y ayudar de manera decidida. Es en la gente que está en edad adolescente. Porque el cerebro madura hasta los 25 años de edad. Es cuando todos, más o menos a los 25 años de edad, todos los circuitos del cerebro están completamente maduros. Si antes de esa edad se empieza a consumir drogas periódicamente o alcohol o nicotina. Lo más probable es que el cerebro cambie y se convierte en el cerebro, en un cerebro adicto. Y este, esto ya no tiene vuelta atrás. No se ha, no se ha logrado hacer lo de las vacunas. Tampoco se ha logrado, fíjense ustedes, se hizo un estudio muy, muy singular. Se metió a varios primates en jaulas. Después se les, se les reunió en un, en un solo hábitat. Y se les empezó a dar droga. Y algunos de ellos se les empezó a, a, a tratar de, de inmunizar contra la droga. Algunos de manera natural no la tomaban. Aquellos, aquellos primates, aquellos changos, monos, primates que tomaron la droga, se volvían sumisos, se volvían seguidores. Y los que no tomaban la droga, lideraban al grupo de los primates. ¿Qué quiere decir esto? Que la droga, este tipo de drogas también pueden ser y son de alguna manera utilizados como métodos de control social. Y hasta ahí, con este tema de los, la, la, el nuevo paradigma de la adicción. Bueno, espero más o menos haya quedado explicado. Traté de explicarlo más precisamente en, en el, en este primer lapso. Vamos a ver si hay saludos, si hay preguntas. Para irnos a un corte y regresamos para el segundo bloque. Sí, claro que sí. Bueno, pues aquí hay unas preguntas que, bueno, más bien unos saludos, ¿no? Preguntas, dice, hola, ¿qué tal? Saludos desde Huehuetoca, lo estamos escuchando. Mi nombre es Diego. Hola, Diego, saludos a Huehuetoca. Hola, soy Lois de la Ciudad de México. Dice Enrique Islas. Hola, Lois. De Quintana Roo. Mira qué padre, ¿no? Saludos a Enrique, que está muy perdido y en el paraíso de Quintana Roo. Sí, no, muy, muy bien. Y bueno, pues aquí los mensajes de. Del Facebook Live. Del Facebook Live, dice. Eh, dice Flor Ortega, dice presente, pensé que ya te había sido Tomás López. ¿A dónde me voy a ir de aquí? Es donde estoy a gusto. Dice, Guadalupe Corona M. Dice, ya presentes como todos los días. Ah, Guadalupe. Dice, un fraternal abrazo. Un abrazo para Álvaro. Irma Monroy dice, saludos a Labanet cuatro y cinco, aquí con mente receptiva. Saludos a Irma. Irma Monroy dice, Rosalía Ramos dice, saludos y gracias por ayudarnos a despertar. De nada, de nada, pues es, yo también, eso me sirve a mí para despertar también. Chiquis Medina dice, saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos hermanos de allá de Michoacán. Dice, Luis, Luis Santa María, dice, saludos a todos desde Morelia. Saludos a Morelia. José Luis, saludos a todos en cabina desde Los Ángeles, California. Buen tema como siempre, gracias por el compartimiento. Saludos José Luis. Alejandro Herrera dice, buenos, bueno los temas. Lo ya dice, Kike Arias dice, chequen la merca, saludos. Saludos. Norma Martínez, saludos Tomás y. Saludos Norma. Y Angélica, nos manda un saludo desde Oaxaca. Ah, un saludo a los, a la gente de Oaxaca, un abrazo. Estamos con ellos, toda nuestra solidaridad, por lo que acaban de, de. Pasar, por lo que acaban de sufrir. Este, bueno, pues en la, en la medida de lo posible, pues ánimo, se van a reponer de esto. Todas las cosas van a salir de, de mejor manera. En adelante, esperemos. Y bueno, pues, ya hay algunas gentes aquí haciendo centros de acopio para poder enviar ayuda a, a este, a la gente de, de Oaxaca. Dice aquí, Silvia, escuchando desde Dallas, Texas, saludos. Silvia. Igual, sí, y, no, Silvia de Dallas, Texas. Ah, Silvia, Silvia de Dallas. Hola. Ella siempre nos saluda cada vez que. Hola, Silvia. De Dallas, muy, muy, muy asidua a sus programas. Siempre pregunta por, por este, por los programas que ya, ya, este, ya están arriba, ya están arriba los programas. Y, y si no, siempre nos, nos comenta que cuando. Entonces, nos vamos a dar una pausa en lo que. Aunque faltan algunos, pero ya irán. Sí. Ya irán prontos. Ya, este, faltan dos, me parece. Pero ya los demás, ya los días están arriba. Dale, pues. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos en unos minutitos. No se vayan. No se vayan. Bueno, pues estamos de regreso con, eh, el siguiente tema, que es el caso de Itzen Khan. Bueno, pues, inmediatamente, bueno, los que, la gente que, que, eh, ha leído un poco sobre la, el, la historia de los mayas y todo esto, pues habrá, eh, tendrá alguna familiaridad con este tipo de nombre, ¿no? Itzen Khan es un nombre maya. Bueno, aquí vamos a estar viendo, pasar, ya vimos la, la foto de Itzen Khan. Y vamos a ver una serie de, de, de imágenes de la, de los, de los glifos mayas, de las pinturas mayas, de, de la. Vamos a ver también el, el astronauta de Pakal, en, en varias secciones, y con algunas acotaciones, algunas anotaciones, que ha hecho esta, esta mujer. Itzen Khan es una decodificadora, se, se hace llamar, o se le, se le conoce como una decodificadora, aquí la tenemos, de, eh, el mundo maya-atlante. Esta mujer, establece y sostiene una teoría a través de, de una serie de canalizaciones, que, dice haber recibido, eh, sobre el, la relación del, del continente perdido de la Atlántida con la civilización maya. Eh, ella, dice que un día, su vida empezó, su vida cambió a partir de un día que estaba, eh, consciente, estaba lúcida, eh, y de repente llegó una frase a su mente, una frase extraña, muy extraña, que decía, no, de mu, port, of, ir, 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 esta frase, decía, no, de mu, port, of, ir, aún existe, y entonces, esta frase, activó en ella, una creencia de que esta es una clave, una llave para abrir códigos antiguos que encierran una historia lejana, pero muy lejana, pero ocurrida dentro de nuestro territorio, muy cercana a nosotros, una historia evidentemente precolombina, no es una historia que haya sucedido recientemente o este tipo de cosas, sino una historia de la época precolombina, una clave, una llave para abrir códigos antiguos. Y entonces dice que comenzaron a despertarse en ella recuerdos de un pasado maya atlante. A partir de ese momento empezó a recordar y a investigar, pues necesitaba pruebas para saber con certeza que aquello que recordaba y que además se transmitía era verdad. Entonces se puso a investigar y esto le llevó más o menos 25 años a esta decodificadora, Aitzen Kanan, para asegurarse de encontrar Port of It, el puerto de la serpiente. Port of It significa el puerto de las serpientes. Este puerto de las serpientes que aún existe y que fue parte de la Atlántida. Dentro del legado maya en el sureste de México, de Chiapas, ustedes recordarán, hoy se ha hecho ya ese pasaje, la ruta maya, ya se ha convertido en un pasaje turístico. Aquí estamos viendo, ponga atención a este símbolo, porque además de las palabras estas, le apareció este símbolo, es el símbolo de un sol. Este símbolo que se ve aquí es un símbolo muy antiguo, es un símbolo utilizado por los mayas para ciertas pinturas sagradas, para ciertos ritos sagrados, simboliza el sol. Recordemos que el sol siempre ha tenido un valor extraordinario, cultural en todas las civilizaciones, evidentemente porque es quien nos da la vida. Recordamos, por ejemplo, la ciudad de Leópolis en Egipto, y este tipo, la pirámide del sol en Teotihuacán, o a la que se le llama la pirámide del sol, este símbolo es el símbolo del sol. Entonces, bueno, pues estas palabras, Num de Maport o Fir, aún existe, y el símbolo le fueron dados de una manera, o a través de una especie de canalización, por alguna entidad, algún espíritu, dice ella, que, que, con el que se encontró, o que, o que la, que le brindó, que le, le, le entregó estos elementos, estas herramientas, para que comenzara su búsqueda. La antigua ciudad, que se conoce como Palenque, es la ciudad donde se conserva, dentro de sus templos, la historia de la Atlántida, según dice Itzenkanan, y un conocimiento cósmico, que siempre nos ha admirado a nosotros, a los, a los habitantes de este país, y del mundo entero, la, la precisión con que los mayas, trabajaban con, con la cuestión cósmica, no, la, el conocimiento cósmico, incluso, bueno, las profecías mayas, que, usted recordará, se pusieron, o, 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 editaron en, en 2012, con el supuesto fin del mundo, que había sido predicho por los mayas, no, el fin de una era, que había sido predicho por los mayas, que después se volvió un, un, un negocio, después se volvió, este, un fraude, pero, no sabemos bien a bien qué pasó, y, o, qué comenzó, o, qué terminó, el, el 25 de diciembre de 2012, donde, que era la fecha que se daba, en, en el, o, que habían interpretado, en el calendario maya, todos nosotros sabemos, que estos son, una serie de, digamos, este, conocimientos, que se fueron dando, a través del desarrollo, del esfuerzo, de la civilización maya, el conocimiento cósmico, y la, lo referente a toda la humanidad, a la creación del hombre mismo, y a su origen cósmico, fíjense ustedes, origen cósmico, dice ahí, no, no que nació, este, de los monos, y estos tipos de cosas, sino, a su origen cósmico, aquí está otra vez, nuevamente, este símbolo, que les decía, del sol, es un símbolo, que está, en, en algunos de los, de los escritos mayas, en algunos de los testimonios, de la antigüedad maya, y que a ella, le apareció, de esa manera, no, que es, que es una clave, junto con, con las palabras estas, y bueno, todo el conocimiento, cósmico, este, del origen del hombre, que evidentemente, al, al referirse al origen cósmico, eh, yo creo que se refiere, a que el hombre, fue plantado, en este planeta, por, algunas entidades, supra humanas, algunas entidades, superiores, no que nació, de este planeta, no, todo este conocimiento, mantiene, en pie, los templos, a pesar del paso, de miles de años, y, dice ella, que hay espíritus maestros, de aquella época, seres cósmicos, de elevación espiritual, alta, que son guardianes, permanentes, de toda la verdad, que ahí, se esconde, que se esconde, ahí, en este, en estos, en estos muros, en estas, construcciones, en estas pinturas, en estos textos, de la civilización maya, así como, mucha gente, se ha puesto a buscar, en la, biblia, este, significados ocultos, y todo este tipo de cosas, pues también, habría que, buscar, significados ocultos, en otras manifestaciones, espirituales, del resto, de los pueblos, de la humanidad, no solamente, en, 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 en alguna, que se ha convertido, en dominante, y que se ha convertido, también, en, en, en negocio, ¿no? Y no es que estemos, en contra de ello, sino que, no debemos abandonar, otras tradiciones espirituales, porque puede ser, que por, por estar cuidando, los, hay un dicho que dice, por estar cuidando los pesos, descuidas los tostones, es decir, por estar creyendo, que estamos dando, con la verdad, en el sentido espiritual, de la humanidad, vamos a descuidar, la investigación, de otras manifestaciones, espirituales, de la humanidad, o las vamos a invalidar, o las vamos a dar, por obsoletas, por viejas, o por muertas, entonces, bueno, hace alrededor, de catorce mil años, dice, Itzen Kanan, que vivía, una época, de esplendor, la civilización maya, que se formaba, entonces, una, raza prodigiosa, Vega, la estrella polar, del planeta, era conocida, como la reina blanca, Zack Cook, le decían, los antiguos mayas, imagínese, toda la ritualidad, el colorido, los, los, los inciensos, la magia, los, los ritos, la, el, el calor humano, la sensibilidad, el conocimiento, la cercanía, de estos seres, entre sí, que iba generando, poco a poco, una cultura, que llegó a saber, del cero, y muchas otras cosas, no, cosmológicamente, muy fuerte, matemáticamente, muy fuerte, imagínese, todas estas manifestaciones, que hoy en día, son desechadas, y, a veces, calificadas, de primitivas, porque, suponemos, que si no tenían, una computadora, en frente, entonces, estos seres, no valían, un cacahuate, no es cierto, no es cierto, nada de eso, bueno, en aquel tiempo, de la conformación, de los continentes, era, un tanto distinta, a la época actual, la educación, de aquel tiempo, formada, en base, a la ciencia, cósmica, espiritual, fíjese, lo que le digo, la educación, de aquellas épocas, era, formada, a base, de la, ciencia, cósmica, espiritual, que quiere, que queremos decir, con esto, que probablemente, tenían, mucho más énfasis, ponían, mucho más énfasis, en los aspectos, espirituales, del ser humano, seguramente, era así, que ponían, mucho más énfasis, en lo que sucedía, en el entorno, en el rededor, de, de su, de su mundo, de este mundo, de, de este mundo, tan, 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 este, tan, místico, que se generaba, porque, evidentemente, había un misticismo, que no magia, una cosa es el misticismo, y otra cosa, es, el pensamiento, mágico, o aquellas cosas, que se descartan, como, como, la magia, se considera hoy, como una charlatanería, no sabemos, en realidad, los alcances, de esta, de estas prácticas, porque, los hemos descartado, completamente, en el sentido, del, del aprendizaje, hemos, hemos, tomado, un modelo educativo, donde, ha sido eliminado, todo, lo demás, todo, lo que tenga, que ver, con la conciencia, todo, lo que tenga, que ver, con el espíritu, todo, lo que tenga, que ver, con el misticismo, todo, eso, ha sido eliminado, del, del modelo educativo, y, entonces, lo hemos, hemos hecho a un lado, todas estas cosas, y no sabemos, cuál sería el resultado, de estas prácticas, seguramente, había, muchos ciudadanos, mucho mejores, y más preparados, con mayor grado, de conciencia, mejores servidores, para sus semejantes, mejores, hombres, y mujeres, para, llevar, la carga, de una sociedad, para llevar, la, la, este, especificaciones, de una sociedad, de una manera, más amigable, de una manera, más grata, aunque nosotros, siempre hemos señalado, desde esta época, como que era, una especie, de barbarie, como que se, como que hacían cosas, que estaban fuera de lugar, todo este asunto, que, bueno, pues siempre, ha sido, terrible, tremendo, no, para, para nosotros, hoy, estamos pagando, las consecuencias, de no tener, y no haber vuelto, los ojos, a estas, estos, estos textos, están aquí, en nuestro país, estas pinturas, están aquí, en nuestro país, están aquí, en las regiones, cercanas, a la, a la, a la, a la, a la, a este, a los, a los gobiernos, a los gobernantes, sin embargo, las vemos, como piezas, de museo, ¿por qué, no podemos tomar enseñanza, de estas culturas, y aplicarla, al desarrollo, actual, de la vida, estoy hablando, del sentido, espiritual, del sentido, cósmico, esto, enseñó, a vivir, a los mayas, una vida, de equilibrio, manejando, lo físico, y lo espiritual, cosa, que hoy en día, no sucede, estas, estas, la enseñanza, que ellos tenían, era para enseñarles, que estas, eran formas, complementarias, inseparables, una de la otra, los llevaban, a vivir, la vida como, o la vida común, en perfecto equilibrio, por, el respeto, al propio ser, a la semejanza, entre unos y otros, al entorno, en el que vivían, tenían una conciencia, de el, lo que ellos, le llamaban, el in, lack, edge, que, en, es una, frase maya, que dice, yo soy tú, y tú eres yo, esta es una frase, de un enorme, contenido, porque nos indica, el respeto, que había entre unos, y otros, yo soy tú, y tú eres yo, así es que, lo que yo no quiero, que me pase a mí, o que me hagan a mí, no te lo voy a hacer a ti, porque tú eres yo, y tú no me hagas a mí, lo que no quieres para ti, porque yo soy tú, entonces, vean, esta, esta sabiduría, que de, de, de aplicarse hoy, esto contendría, si todos lo entendiéramos, y lo aplicáramos, el día de hoy, esto contendría, muchas de las manifestaciones, de violencia, que vemos a diario, en las calles, de la ciudad de México, o de muchas ciudades, del mundo, y no solamente en las calles, en las altas palestras políticas, la falta de respeto, de unos seres a otros, no, por, por la, por la condición, simplemente por la geografía, por la, por la creencia, en, equivocada, de que somos diferentes, unos de otros, fíjense nada más, yo soy tú, y tú eres yo, y por ende, lo que yo le haga al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo, ya sea un ser humano, un animal, una planta, o cualquier cosa de mi entorno, esto fomenta el respeto, esto fomenta la, el cuidado, la protección, del medio, la interacción, adecuada, con los demás seres humanos, esta es una sabiduría, extraordinaria, que esta mujer, Itzenkanan, se ha ido encargando, de, decodificar, y si no de decodificar, de seguir difundiendo, y transmitiendo a otros, seguramente, si tiene, los poderes que dice, o las capacidades que dice, y, y este, y bueno, pues de esta manera, ha ido interpretando, y decodificando, estos mensajes, luminosos, de nuestro pasado, que eso hay que agradecerlo, no, floreció, entonces, en, en, en la vida de los mayas, un elevado conocimiento, y desarrollo, de las capacidades, al máximo, en todas las artes, fue por ello, la época dorada, para, para las civilizaciones mayas, que era una, una raza de grandes artesanos, que, un artesano, es, digamos, superior a un artista, eh, un artesano, de donde vino, el adjetivo de, toltecas, pero, como formaban, parte directa, de una raza madre, la raza tolteca, que, que era, recuerden ustedes, que había cuatro razas madres, los, los, en la, en la Atlántida, según, algunas de las, de las teorías, esgrimidas, por algunos, videntes, entre ellos, Helena Blavatsky, la rusa, decía, que existía, eh, la civilización, la civilización maya, digo, en la civilización de la Atlántida, estaban los turanios, que son los chinos, estaban los toltecas, que son los que después, eh, se, 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 se distribuían por toda Mesoamérica, estaban los, eh, los rojos, y, estaban los, eh, los blancos, esas eran las cuatro razas madres, de las que, toda la, se supone que toda la tierra, se fue, después, poblando, no, y bueno, pues los toltecas, eran la, la raza formadora, la raza madre, origen de muchas otras, eh, y dice que, los mismos toltecas, nombraron, desde el principio, a los mayas, con ese nombre, pues, dijeron que eran, la civilización maya, así fueron pasando los años, y como en todo jardín, hay plantas buenas, pero también crece la cizaña, en todos, en todos los, los sistemas, eh, sociales, políticos, económicos, en todos los sistemas de poder, en todos los sistemas de, de, este, sociales, aparecen, las, las discordias, aparecen los, la sed de poder, la, la, la ansia, que, que algunos otros, que algunas personas, que, que empieza a enfermar a algunos, y, la, la civilización maya, no fue la excepción, después de esta era, que, que en los, en los, estudios, hay, hay estudios filosóficos, donde, se dice, que las civilizaciones tienen su punto más bajo, el valle, de la ola, y, y, este, a partir, comienzan en el punto más bajo, después van ascendiendo hasta llegar a la cresta, a la era dorada, luego viene la era de plata, la era de bronce, la era de barro, no, otra vez, al, 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 este, comienza el declive, la declinación, como, como en todo tipo de vida, ¿no? Esos son los ciclos históricos de las civilizaciones, entonces, bueno, pues, esta no fue la excepción, y, eh, hubo, gente que con, desarrolló gran capacidad intelectual, con el mismo conocimiento, gran conocimiento que tenían los mayas, pero con poca evolución espiritual, fíjense, esto es una cosa de, 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 de millón, es una cosa extraordinaria, para que haya un desarrollo adecuado del ser humano, debe crecer la comprensión y la inteligencia, deben crecer a la par, deben crecer a la par, las cuestiones espirituales y las cuestiones intelectuales, de lo contrario, aparece un desequilibrio, entonces, va creciendo el ego, el ego es una de nuestras partes más nocivas, va creciendo el ego sin un regulador, sin un control, el ego, sin el desarrollo de la parte espiritual, se convierte en una máquina destructora, y entonces, creció el ego al máximo, y se utilizaron todo su saber en contra de la vida misma, para obtener el poder, por esa ansiedad, por esa ansia de poder, por esa hambre de poder, ejercieron su gran influencia, su fuerza mental, sobre los más débiles, levantándose en contra de la paz y la estabilidad, con engaños, se convirtieron en politicastros aquellos, que a través del engaño, de la cizaña, de la hipocresía, de la sátira, de la ironía, de la maldad, de la perversidad, se van haciendo del poder, no son líderes, que se preocupan por el otro, aquí ya, están, dejan de lado, el yo soy tú, y tú eres yo, y se convierten en, simples, y viles cazadores, de riqueza y de poder, grupos de gente movida, por esas fuerzas oscuras, se rebelaron contra el rey, el líder, el maestro sabio, que había sido un verdadero padre, para todos los mayas, y lo echan de ahí, él, aunque hubo, un sentimiento doloroso, acepta su retiro, su destierro, voluntariamente, no sin amargura, a este que era, el rey de ahí, el rey santo, que tenía el nombre, de Kinnich Ahau, Kinnich Ahau, dice, en esta historia, que nos relata, Itzenkanan, esta, a quien debemos, les digo, agradecer estas cosas, no, se embarcó para ir, hacia las montañas cercanas, sobre las cuales, había un templo, guardado, por los sacerdotes guías, que lo habían educado, ellos, pues, le habían educado, le habían dado, su, su, este, le habían dado, su, su, educación, le habían dado, su, su preparación, para, para hacerlo, para que fuera, el, el rey, un rey sabio, un rey santo, pero bueno, pues, regresa con esos sacerdotes, donde su niñez, porque no, no tenía otro lugar mejor, al cual ir, y entonces, ahí encuentra consuelo, y paz, para su espíritu, un poco, maltratado, y desembarca, en la región, del puerto de las serpientes, Port of Fear, recuerden que, esta, Itzenkanan, la que nos está contando, la que nos cuenta, este relato, escuchó, esta frase, Nu, Mu, Port of Fear, aún existe, y vio, ese, ese, vio ese, sol, que tenemos ahí, que ahorita no está, pero, estos son, estos son algunas de las, de las, diversas, manifestaciones, que, que tenemos aquí, de, de, el astronauta de Pacal, que es una, de las más impresionantes, testimonios, de la humanidad, para indicarnos, nuestro origen cósmico, y que, bueno, pues, no le hacemos caso, aquí está, este símbolo del sol, y, bueno, pues, en la historia, ya llegó a Port of Fear, el puerto de las serpientes, o la tierra de las serpientes, Nacán, y desde esa montaña, continuó haciendo el bien, y no cesaba, en darle, en darle sabiduría a su pueblo, amor, y luz, en aquel lugar, el cual, desde entonces, la, la gente le dio el nombre de, la montaña de la gloria, o cerro de la gloria, mismo que anteriormente, solo era llamado, cerro de los pinares, porque había, pues, este tipo de vegetación ahí, entonces, por eso se le llamaba, cerro de los pinares, dentro de los templos, se referían a él, como el paraíso pacal, pues, era la tierra, donde, se aposentaba, el ave del paraíso, ahí llegaba, estaba hermosa, conocida como el ave del paraíso, extinguida actualmente, me parece, título, con el cual, se hace referencia, al avatar, al mesías, en lenguaje esotérico, del templo, sabemos, los que, tuvimos la fortuna, de iniciarnos, en los misterios sagrados, del templo, dice, esta, Itzenkanan, que el rey, era la encarnación, de Itzmana, el espíritu, de Hunabku, el creador, y Dios único, vamos a hacer, una analogía, porque, pues, podemos hacerla, es como, haga de cuenta, una especie de, para ponerlo, en el lenguaje, de la tradición, judio-cristiana, una especie de Cristo, que había sido, hijo, del Dios, creador, bueno, pues, acá, en la tradición maya, Hunabku, es el Dios, creador, y tiene, a este, a este hombre, a, deja, a este, a este rey, a Kinich, a How, como, el, como su hijo, digamos, como su, como el que, el dador de luz, de, de, sabiduría, a la humanidad, por ello, cuando se, cuando, se hablaba, de él, se refería, a su jerarquía espiritual, y se le mencionaba, solo, como el ave del paraíso, dejaba entonces, de ser un simple rey, para pasar a ser, el guía espiritual, más grande, el maestro, más sabio, que se haya puesto, en esta tierra, en aquella era prehistórica, y bueno, pues, en la, en la tumba, de, Kinich Hanab, Pakal, el ave del paraíso, que era grabado, el símbolo, que precisamente, describe Anacán, en la montaña sagrada, como la ciudad, del paraíso, se le nombra, Pakal, y es por eso, este grifo, glifo, que los arqueólogos, encontraron, al rey, en ese templo, le llamaron, equivocadamente, el rey Pakal, más nada, indica, que ese símbolo, hiciera referencia, a su nombre, y entonces, Alfredo Ruz, el arqueólogo, elegido, para reabrir, la tumba, esta de Pakal, en 1952, en el templo, de las inscripciones, de Palenque, prefería, referirse a él, como, Waxac, Anun, símbolos, grabados, también, en la lápida, porque, Ruz, sabía, que el glifo, de Pakal, no, hacía referencia, al nombre, del rey, Pakal, es un, calificativo, maya, que significa, jardín, huerta, o heredad, donde hay, cosas, plateadas, es el nombre, de la tierra, prometida, o tierra, de heredad divina, o jardín, del paraíso, es donde, donde, tenemos, esta tumba, esta magnífico, glifo, esta magnífica tumba, de Pakal, que nos indica, también, que es, en, que tiene, una simbología, muy rica, que se ha ido, desencriptando, que ha habido, muchas versiones, Itzenkanan, nos ofrece, muchas, de estas, interpretaciones, muy interesantes, este, hay muchas, cosas ahí, hay, 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 este, alusiones, cósmicas, hay alusiones, al microcosmos, al macrocosmos, hay, hay, es un, es un, todo un tratado, de, digamos, de, de, de espiritualidad, o de la espiritualidad, más bien, que dio origen, a la humanidad, esta, esta tumba de Pakal, el, el jardín del paraíso, es, aquella hortaliza, donde fueron plantadas, por primera vez, las semillas del maíz, o las chispas, del espíritu divino, para la creación, del hombre, fue uno de los tantos nombres, que se le dio, esa tierra sagrada, nos dice, Itzenkanan, pero a mi parecer, el más hermoso, y especial, porque recordaba, que en esa tierra, pasposó sus pies, y derramó su luz, el avatar, y rey de Nakan, el kinich, o ajak, au, kukulkan, la palabra paraíso, está descrita, en uno de sus significados, como cercado, o circular, estos términos, indican perfectamente, como ese glifo maya, que es un símbolo, de un diseño circular, que muestra algo, cercado, en su centro, tiene el símbolo, de la deidad, el símbolo, del dios único, y su de alrededor, cuatro círculos, que representan, sus cuatro fuerzas creadoras, todo ello, cercado, por un grande, y grueso aro, que simboliza, al todo, al universo, simboliza el paraíso, donde dios creó, todo lo existente, también vemos, que el término palenque, hace referencia, a un terreno, cercado, y circular, igual que la palabra, pacal, o paraíso, por lo tanto, estos, tres términos, son en parte, sinónimos, paraíso, pacal, y palenque, y bueno, pues este símbolo, este símbolo, que ustedes, han visto a ella, repetidas veces, el del círculo, y el punto, es, tiene mucha relación, por eso, Itzenkanan, nos dice, que esto, la empujó, o la guió, de una manera, muy, convincente, hacia este lugar, hacia Pacal, donde, bueno, pues les decía, tenemos una, una gran, gran, gran sabiduría, que nosotros, de alguna manera, hemos ido, despreciando, este, nada más, dándole un valor, digamos, como, como, evocativo, a estas cosas, les damos solamente, valor evocativo, no educativo, valor evocativo, les damos, aquí está, este, este símbolo, que les decía, les damos valor evocativo, le damos, simplemente, un valor, común, como, como si fuera, de un, ya nada más, un recuerdo, un museo, alguna cosa, de ese tipo, museográfico, un recuerdo museográfico, y entonces, le quitamos, toda la carga, de, de espiritualidad, y de enseñanza, que pueden dejarnos, estas cosas, si, se enseñaran, un poco más, en las escuelas, cosa, que no va a suceder, y bueno, pues, aquí, terminamos, aquí está, Echen Canan, esta, esta joven, esta mujer, que, que, ha hecho, todas estas, estas, acotaciones, interesantes, sobre, sobre la civilización maya, y sobre, los mensajes, que, que están, por ahí, todavía, en nuestra, en este, nuestro país, ¿no? Y bueno, pues, nos vamos a los, al siguiente corte, saludos, preguntas, comentarios, invitándolos, si es que se quieren comunicar con nosotros, al 75 95 10 72, o, a Facebook Live, o a nuestra página, de, www.alabanet45.com, bueno, pues, nos vamos a un corte, Damián, mandamos unos saludos, dice, Silvia, escuchándolos, dice, sí, soy Silvia Chiquis, gracias por su servicio, sí, la de, la, 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 ah, Silvia Chiquis, sí, de, de, Texas, y ahí nos confirmó, a Silvia, sí, dice, perdón, sí, claro, dice, Guadalupe Corona, dice, un gran abrazo, desde San José, California, para Tomás, y Damián, excelente, Enrique Sánchez, saludos al grupo, Sendero de Vida, de la Impulsora, saludos, está aquí cerca, ¿no? la Impulsora, está cerquita, por ahí, por la avenida central, dice, Jorge García, saludos Tomás, y a todo el equipo, desde Houston, saludos, Jorge, Isauro Autista, saludos desde Santa Ana, California, y bueno, nos pregunta, de qué se, de qué se trata, el tema, y bueno, pues ahí, ahí está, ahí está escrito, ahí lo pusimos, lo aquí, entra otro mensaje, dice, Maritza, dice, saludos, y es bueno saber más, de los símbolos, Inca, Inlac, sí, 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 estos símbolos, toda esta simbología maya, es que es riquísima, y que es este, es rica en sabiduría, no, no es para, nada más, saber las cosas, como por saberlas, o tener algún dato más, sino para poder, entender, y practicar un poco, esta, esta sabiduría, que está en nuestra tierra, que nos la dejaron nuestros antepasados, y que la hemos cambiado, por una serie de tonterías, de repente, que, que no tienen, significado, no, les decía, por ejemplo, eso de, tú eres yo, y yo soy tú, tú eres como yo, y yo soy como tú, es una enseñanza formidable, que si le diéramos vida, acabaría con muchos de los males, de nuestra sociedad actual. Es correcto, pues vamos a una pausa, y otra, vamos a la pausa, y no se vayan, no se vayan, regresamos, con el último tema, que es agenda 21, regresamos, bueno, pues estamos aquí, de regreso, ya estamos en, en la recta final, del programa, esta, esta última parte, se llama agenda 21, es un, se preguntarán ustedes, qué es la agenda 21, y mucha gente, habrá escuchado, por ahí, que la organización, de las naciones unidas, que no, que la organización, de las naciones unidas, no sirve, de alguna manera, a los ciudadanos, de los países, no está, al servicio, digamos, de los ciudadanos, de los países, aunque pareciera, estarlo, aquí, aquí vemos nosotros, en esta, imagen, cuáles son, las secciones, de esta, agenda 21, esta famosa, agenda 21, mucha gente, conservadora, decía, es de la ONU, de la organización, de las naciones unidas, mucha gente, conservadora, está tratando, de atraer la atención, hacia, esta agenda 21, porque, consideran, que todo esto, va en beneficio, de la humanidad, y bueno, pues, a parecer, de otros tantos, entre ellos, me incluyo yo, esta agenda 21, es, un caballo, de Troya, es una máscara, es una fachada, es una apariencia, la idea que está, la idea que mueve, esta agenda, a llevarse a cabo, que tiene que ver, aquí pueden ver ustedes, con lo económico, con lo social, con la salud, con la alimentación, con todas estas, necesidades humanas, no tiene una, un origen, una intención, de ayudar, en el sentido, lato de la palabra, ayudar, a la, a la, a la población, de este mundo, algunas personas, seguirán dormidas, seguirán pensando, que, muchos de los, de los, de las élites, en el poder, de las élites, que nos gobiernan, de aquellos, que, toman las decisiones, en supuesta, representación, de nosotros, lo hacen, de buena fe, que todas las cosas, las hacen, de una manera, consciente, de, que, que están, procurando, el bienestar, de la sociedad, en su conjunto, o de las, sociedades, y, yo creo que no es así, han dado pruebas, evidentes, muestras evidentes, se han dado, por aquí, por allá, muestras evidentes, de que esto, no es así, si se reúnen, en habitaciones, oscuras, o abiertamente, en reuniones públicas, es irrelevante, estos cuates, han tenido, gran éxito, en convencer, a los gobiernos, locales, de Estados Unidos, en adoptar, sus programas, sociales, y ambientales, ambientalistas, extremos, bajo el disfraz, de las buenas palabras, de moda, para sentirse bien, la izquierda, la izquierdista, sociedad abierta, del, mil millonario, George Soros, ha proporcionado, dos mil, dos, dos billones, ciento cuarenta y siete mil, cuatrocientos quince millones, a, Eichel, Van Jones, con verde para todos, Green for all, y a fundaciones, para las mareas, Alianza Apollo, apoyo al, Apollo Alliance, que también son reportados, colaboradores de, ICLE, ICLE, esta que les decía, verde para todos, entonces, vean ustedes, esto es una, digamos, ustedes creen que un multimillonario, un personaje de estos, como George Soros, como Dave, como Rockefeller, como la familia Rothschild, como, Frederick, Cor, el magnate del acero, como todos estos personajes, van a invertir su dinero, para no obtener ninguna ganancia, solamente, porque son samaritanos, de este, porque son buenos samaritanos, y quieren deberas ayudarnos, para que no, eh, padezcamos, hambres, para que no padezcamos problemáticas, todo este tipo de cosas, pues yo creo que no, yo creo que no, sería muy fácil para ellos, compartir sus miles de millones de dólares, o cientos de miles de millones de dólares, o billones de dólares, con el resto de la población, con el resto de la población, si la intención fuera, equilibrar las desigualdades en el mundo, y hacer un mundo más armónico, en el sentido educativo, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido social, en el sentido humano, en el sentido del medicamento, de la alimentación, esta agenda 21, aparentemente, busca promover la sustentabilidad, esta es una palabra, revisionista, para el ecologismo, y es que ya los estadounidenses, han aprendido, muchas cosas negativas, sobre el ecologismo, la sustentabilidad, que es un concepto, que es amorfo, que puede ser interpretado, a un grado extremo, para regular, y para quitarle libertades, a los seres humanos, esto de la sustentabilidad, aquí van ustedes a ver, en estas imágenes, una, una, una de las imágenes, donde está, un guardia, robotizado, una especie de cyborg, cuidando, la entrada a una plantación, donde anda un señor, trabajando ahí, y está, apunta con un arma, a unas personas, quieren ingresar, y les dice, que no hay paso, el saber cómo, hacen nuestros alimentos, qué le hacen, a nuestros alimentos, cómo los procesan, eso ha quedado, en manos de unos cuantos, por ejemplo, Monsanto, Monsanto, es el de las, de las semillas transgénicas, Monsanto, es el que ha, hecho, un conjunto de, de este, normas, de normativas, para, inyectarle a las vacas, ciertos antibióticos, que ellos dicen, que son los mejores, que deben tener las vacas, para que, los seres humanos, consumamos leche, de buena calidad, pero, ¿quién los, quién los vigila a ellos? Ellos dicen vigilar nuestro bienestar, pero, ¿quién vigila, que estas gentes, que muchas, en muchos casos, no tienen escrúpulos, recordemos, a, a, este, aquel gran investigador, de origen catalán, que, al parecer, murió de una manera, muy, muy, muy rara, este, este personaje, que, que descubrió, el complot, del aceite de colza, que no era el aceite de colza, lo que, lo que, estaba matando a las personas, era, era, los jitomates, era, los, las, los jitomates, que, utilizaron, para hacer, unas ensaladas, que, habían sido, regados, a propósito, con unas sustancias, que, estaba, con las que, se le permitió, a una, farmacéutica, alemana, experimentar, en terreno español, esto, fue, en los años, noventas, Monsanto, es español, entonces, que, nos, que le garantiza, a, a la humanidad, que este, este, porque están, monopolizando, todos estos asuntos, por ejemplo, este, de la, de la alimentación, que le garantiza, a la humanidad, que estos personajes, no van a ser, de las suyas, el, 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 aquel investigador, osado, atrevido, e inteligente, que fue, Andreas Faber-Kaizen, que murió, de una manera, les digo, bastante rara, a decir, de muchos, de los que lo conocieron, y muchos, de los que estuvieron, cerca de él, pues, pudo haber sido, también, cuestión, de esta, este balconeo, que hizo, a la farmacéutica, alemana, y por lo tanto, quizá, al gobierno, que estaba, en ese tiempo, en España, y que permitió, que estas cosas sucedieran, nosotros, que tenemos, en este país, enormes, sospechas, y no solo sospechas, certezas, de corrupción, de, de, de la clase política, ¿qué podemos esperar, en este país, cuando se esté desarrollando, este asunto, de la agenda 21? Tenemos que estar atentos, con los ojos, y los oídos, bien abiertos, para que no, nos, este, pasen, no empiecen a pasarnos, cosas, desagradables, en este, en este país, más de las que ya, nos han pasado, ¿no? Entonces, esto de la sustentabilidad, es también, una herramienta, de manipulación, para hacer, de las suyas, a través, de, de todas estas, de todos, de, de, de todas estas, disciplinas, que, que está abarcando, la agenda 21, mucha gente, se pregunta, ¿cuándo estará, lo suficientemente, bajo el, el nivel, de emisiones, de carbono? ¿Cuándo, debemos reducir, nuestro consumo, de combustibles, fósiles? Nos han obligado, durante, 100 años, por lo menos, a utilizar, gasolinas, que son, altamente, contaminantes, fueron, capaces, de, estos, estos, seres, codiciosos, JP Morgan, y todos estos, de, 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 de las élites, del poder norteamericano, a principios, de siglo, de destruir, a Nikola Tesla, con sus propuestas, de energía, limpia, y gratuita, para la humanidad, así es que, ¿qué podemos esperarnos, de esta agenda 21? La conservación del medio ambiente, es una conciencia, es una ciencia, y una conciencia, discutible, en la que, solo se supone, los medios, realmente, necesarios, para proteger, el medio ambiente, deben existir. Agenda 21, promueve, los objetivos, socialistas, europeos, para erosionar, las libertades, humanas. La mayoría, de las frases, son vagamente nobles, causando en los ojos, de la persona, promedio, un brillo, en ellos, lo que permite, colarse, más fácilmente, en nuestras comunidades, es decir, nos prometen, que todo esto, va a armonizar, y a equilibrar, al mundo, en el sector educativo, económico, humano, social, pero no es así, por ejemplo, usted, ha oído, ha oído hablar, de los chemistrails, esas, esas, ahorita, por ahí, también, tenemos, tres, imágenes, donde está, antes, durante, y después, que pasan aviones, y dejan, unas estelas, aparentemente, blancas, como de humo blanco, y van tejiendo, hay una especie, de estelas, que son, terriblemente, dañinas, para nosotros, para los seres humanos, echan, ya está comprobado, por mucha gente, que utilizan, el flúor, en el agua, en la pasta, de dientes, y en, vaya usted a saber, que otras cosas, si usted lee las etiquetas, de los productos, va a encontrar, si utiliza el flúor, en muchos otros, en muchos otros productos, y esto, es, para generar, esclavitud, recuerde, en el, en el segmento, de, en el que hablamos, de adicciones, dijimos, que cuando algo, convierte a los seres humanos, en adictos, aquí está, lo que le decía, de los chemistrails, antes, durante, y después, vea, como, como queda, de un cielo azul, se convierte, en un cielo grisáceo, completamente, entonces, estas cosas, son completamente destructivas, para el, para, para nosotros, los seres humanos, para el medio ambiente, ahora, también, está, el, el famoso proyecto, HAARP, que, crea usted o no, se supone, que hoy, estos personajes, estos personeros, del poder, estos, que, que pusieron, en Gacón, Alaska, un conjunto, de antenas, que, que emiten radiofrecuencias, el famoso proyecto, HAARP, están, manipulando, el clima, de una manera, a, a conveniencia, pueden crear, inundaciones, sequías, se dice, que terremotos, y todo este tipo, de cosas, para ayudar, a depauperar, o a destruir, el equilibrio, social, económico, y político, de otros países, por ejemplo, en cuanto, a los sistemas educativos, ya hace mucho, hace mucho tiempo, se utilizó a Chile, en Latinoamérica, como un laboratorio, para hacer, lo que hoy, están tratando de hacer, aquí en México, con la famosa, reforma educativa, que no es una, reforma educativa, esta, disque, reforma educativa, yo estuve, en varios, en varios sitios, donde nos hablaban, de la reforma educativa, y nos la querían meter, con calzador, a muchos de nosotros, yo les decía, que desde mi perspectiva, personal, y eso lo dije, y lo sostuve educando, durante mucho tiempo, en, 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 en el, en el aula de clases, y en, y en el, y en los, entrenamientos, que estaban, dándonos, para la reforma educativa, yo les decía, que esto, era una orden directa, de organismos, como la OCDE, y como el Banco Internacional, y de esta famosa, Agenda 21, donde, están, diciéndoles, a los, a los maestros, a los maestros, como, a un maestro, que tiene 25, 30 años, diciéndole, como debe educar, a sus alumnos, previa campaña, de desprestigio, del magisterio, ustedes, recordarán, aquella, disque organización, mexicanos primero, no le suena, parecido, a lo que dice, Trump, América primero, América first, aquí, mexicanos primero, en el sentido educativo, aquel lo dice, en un sentido, digamos, de cierre, de oportunidades, y fronteras, a otras, principalmente, a otras nacionalidades, principalmente, a los mexicanos, aquí, bueno, está, esta asociación, mexicanos primero, y Televisa, y este, Carlos Loret, y mucha gente, que estuvo implicada, en ese bodrio, que hicieron, que se llamó, de panzazo, que fue, el inicio, lo que dio origen, a la campaña, de desprestigio, al profesorado, al magisterio, donde hay gente, respetable, donde hay gente, que tiene, maestrías, y doctorados, en el extranjero, y que fueron, uno de ellos, da su testimonio, en un video, que está por ahí, en YouTube, de que, él, daba clases, de doctorado, en Italia, y en, en algunos otros países, sin embargo, en, en la evaluación, magisterial, lo reprobaron, imagínese usted, que, que, que contradictorio, es esto, no, una persona, que da clases, en el extranjero, y viene aquí, y aquí, lo reprueban, en la evaluación, magisterial, entonces, bueno, esto quiere decir, que no es una, no es una evaluación, magisterial, ahora, si usted ve, los perfiles, del, de, de egreso, de la gente, ya, de nivel medio, superior, y superior, se va a dar cuenta, que lo que están haciendo, es, formar las currículas, de acuerdo a los intereses, de esta famosa, agenda 21, hace, hace poco, también, se dio, una, se, 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 se echó para atrás, una instrucción, que estaban dando, de querer, de intentar, bajar, de nivel, los estudios, del politécnico, una de las instituciones, más serias, de este país, querían bajarlos, de nivel licenciatura, a técnico superior, afortunadamente, la conciencia estudiantil, despertó, e hicieron, una manifestación, de las más dignas, y de las más organizadas, de las mejores estructuradas, que he visto, en este país, y lograron, que eso, no se, no se, no sucediera, a pesar del director, del politécnico, que estaba, en contubernio, con estas gentes, que querían hacer, esta disque reforma, a la educación, que no son reformas, a la educación, repito, son acomodos, para que les preste dinero, así tal como lo oye, el Banco Mundial, para continuar, con sus negocios, para eso son, estas disque reformas, entonces, el Banco Mundial, y estas, la OCDE, y estos organismos, internacionales, exigen, que los egresados, tengan tales perfiles, si no, no, no hay préstamos, si no, no hay prebendas, si no, no hay inclusión, en países, en, 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 en eventos, de, de este, como, como los, estos del, G20, del G8, todos estos eventos, y se hizo una, evidentemente, les decía, se hizo una, una gran, una gran, campaña, para desprestigiar, para crear, para, para hacer, del maestro, un enemigo público, y después decir, pero nosotros, el gobierno de la república, vamos a corregir, esta, atrocidad, de los monstruosos maestros, que están destruyendo, la educación, en este país, primero el sindicato, luego, los maestros, y ahora, bueno, pues, eh, si nosotros, vemos la, la, la cuestión, en las pruebas, internacionales, que se han hecho, sigue saliendo, en lugares, paupérrimos, muy bajos, el, 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 el nivel, de la educación, del país, ahora, pretenden, meter, eh, inglés, en todas las escuelas, y bueno, pues, todo eso, no está mal, todo eso, no está de más, hablábamos, en el segmento anterior, de la falta, de, cuestiones, de otra índole, dentro, que nutran la educación, que le den un sustento espiritual, no religioso, a la educación, que le den un sustento vocacional, y espiritual, a la educación, que no sea una educación vacía, solamente llena de conceptos, de números, de, 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 de este, de este tipo de cuestiones, que sea una educación, que tenga, eh, cuestiones reflexivas, que cree pensamiento crítico, en la gente, para que, de alguna manera, bueno, pues, eh, esto tenga algún sentido, y bueno, pues, finalmente, es, todo esto, está basado también, en la eugenesia, eh, en el cultivo del miedo, también, el cultivo del miedo, como los gobiernos, de los países, han utilizado la inseguridad, como mecanismo, de cultivo del miedo, el miedo, es una, es una, es, es uno de los, elementos, uno de los motores, más, digamos, más eficientes, para la manipulación, humana, esto, da como resultado, cuando alguien tiene miedo, y ustedes pueden ver, yo pude vivir en carne propia, cuando empezaron a hablar mal, de los maestros, yo daba todavía clases, y entonces, llegó, llegaban las, las señoras, o los papás, los padres de familia, cuando sus hijos, no habían asistido, a, a ninguna clase, o a un par de clases, nada más, o a una sola clase, en un semestre, llegaban, llenos de ira, a reclamarle al maestro, porque, porque ya se les había generado, un miedo, a la figura del maestro, ya lo, ya lo tenían, como un agresor, no como un, no como un mentor, no como alguien, que iba a darle, a sus hijos, conocimiento, o que iba, a guiar a sus hijos, para obtener, un, un, una, una mejor manera, de pensar, de, de, una mejor manera, de aprender, sino que lo que iba a darles, era, era hacerles daño, entonces la gente llegaba, el miedo, es la chispa, que enciende la ira, lo dice, el destacado, psicólogo, español, Emilio Mira y López, la ira, es la chispa, la, el miedo, es la chispa, que enciende la ira, así que, el miedo, genera, este tipo, de manifestaciones, genera el racismo, la intolerancia, porque en el fondo, existe este cultivo, del miedo, a lo que es diferente, y estos, con el discurso, de la inseguridad, mantienen, la ira, y la alerta, y la intolerancia, en conserva, eso es, esa es la manera, en que están manipulando, a las sociedades actuales, a las modernas, esto no es nuevo, esto viene de la eugenesia, la eugenesia, bueno, pues viene de, del, el, el griego, euyokibi, euyonike, que significa, buen origen, es una filosofía social, que defiende, que defiende, lo mejor, de los rasgos, hereditarios humanos, mediante diversas formas, de intervención, manipulada, y métodos selectivos, de los seres humanos, el origen, de la eugenesia, está fuertemente, arraigado, en el surgimiento, del darwinismo social, a finales, del siglo, diecinueve, es decir, solo sobrevive, el más fuerte, esa es una filosofía, que le conviene, a las élites, no les conviene, lo que mencionábamos, en el segmento anterior, y, 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 dicen, de, de la sabiduría maya, tú eres, tú eres como yo, y yo soy como tú, ahí, eso no les conviene, no, ahí lo que conviene, es, que nosotros veamos, diferente, a la gente, ya sea, mediante el clasismo social, mediante la raza, mediante el estatus, mediante todas estas herramientas manipulatorias, que se utilizan actualmente, el origen de la eugenesia, está arraigado al darwinismo social, entonces, decíamos, y el eugenismo, pretende el aumento de personas, de las personas más fuertes, sanas, inteligentes, o de determinada etnia, o grupo social, para lo que promueve, directa o indirectamente, la no procreación, de aquellos, que no poseen esas cualidades, llegando a considerar su población, como una ventaja, en el ahorro, en el ahorro principalmente, fíjese usted, de qué, de recursos económicos, para los países, en este sentido, estaría relacionado, con el, con el, mal, tucianismo, el patalismo selectivo, y el nacionalismo, el medio tradicional, de selección genética, en plantas y animales, era la selección artificial, basada, aunque se desconocen, las leyes de Mendel, los métodos, de la eugenesia, del siglo 19 y 20, incluían, desde la, esterilización forzada, hasta el genocidio, los métodos, eugenistas modernos, se centran en el diagnóstico prenatal, y la exploración fetal, la orientación genética, la fecundación in vitro, y la ingeniería genética, y agregaría yo, la ingeniería social, ¿por qué? Porque se pretende, que, con todos estos métodos, disminuya la población, hasta cierto, grado de, que disminuya, bastante, más de lo que, hay actualmente, se dice, que por ahí, hay una, hay una, directiva, que, del nuevo orden mundial, porque esta agenda 21, está orientada, al nuevo orden mundial, hay una, directiva, de bajar, de quitar, mil quinientos millones, de seres humanos, de circulación, para que se equilibre, un poco, la, 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 población, la cuestión, poblacional, según estos individuos, del nuevo orden mundial, estos individuos, lo que, lo que pretenden, es, crear, una, raza de esclavos, ya lo somos, pero crear una raza, de mayor esclavitud, de, crear un control, completo, de todo, alimentación, medicina, ciencia, cuestión médica, todas estas cosas, para mantener, un control, selectivo, de quienes viven, y quienes mueren, convertirse, en una especie, en una especie, de, semidioses, no, o de, o de dioses, estos personajes, entonces, bueno, esta, estas son, algunas de las, de las cosas, que nos deja ver, esta famosa, agenda 21, que bueno, pues tendremos, que tener cuidado, algunos de los colectivos, que hay por ahí, algunos de los, de las personas, que, que se interesan, por estos temas, bueno, pues tener, necesitamos estar, eh, alerta, para que, no se modifiquen, eh, las leyes, en el sentido, de irnos quitando, libertades, cada vez más, y más, y más, y más, hasta convertirnos, en esclavos, sin ninguna, prebenda, sin ningún beneficio, entonces, bueno, con esto, eh, con este panorama, que parece sombrío, pero que, hay tiempo, de que nosotros, podamos, eh, revertir, en cierto sentido, que las próximas generaciones, crezcan, con la conciencia, de no dejarse, esclavizar, ni manipular, por estas élites, que han, estado queriendo, tomar el control, y que de hecho, lo tienen, en muchos sentidos, eh, para que estos, bueno, pues tengan conciencia, de estas cosas, por eso hablaba yo, de una educación, más profunda, de una educación, que tenga contenido espiritual, conciencia, sentido crítico, y todas estas cosas, y con esto, bueno, pues nos despedimos, vamos a los últimos, saludos, alguna pregunta, o comentario, para dar por finalizada, la emisión de hoy. Sí, bueno, pues aquí, Rodolfo Villalba, dice, saludos en cabina, Tomás, aquí escuchándolo, como siempre, desde Las Vegas. Saludos a Rodolfo. Y bueno, aquí hace unos comentarios, dice, eh, desde que la UNU, se ha mirado, más guerras, y más beneficios, a los ricos, como los derechos humanos, no más para esa, para esa gente rica. Exactamente, mira, qué buen, qué buen punto, qué buen trabajo. Dice, me gustaría que tocara el tema, de Rodolfo Villalba, dice, me gustaría que tocara el tema, de las trece familias, más ricas de la tierra, cómo manipulan el planeta, y quieren un orden mundial, y con lo, con lo de famoso código, de barras, que quieren implantar, porque aquí en los Estados Unidos, lo están haciendo, en algunas compañías. Ay, bueno, pues sí, este, eh, está, está, este, esto del código de barras, y está también, lo de, interesante, lo del, este, hay un chip, que le quieren implantar, a la gente, también, entonces, vamos a hablar, en, no sé, no sé si en el siguiente, o de este programa, al otro, al, al, de hecho ese chip, ya en algunas partes, ya está implementado, ya lo están implementando, se los ponen a los niños, casi recién nacidos, es correcto, dice, mostrando cada día más rico, bueno, estaba comentando, dice, buenísimo el tema, Tomás, parece que lees mis pensamientos, de eso quería, que hablaras, me da mucho gusto, que hay gente, que hable de estos temas, a ver cuando te avientas, el tema de esclavitud, de la educación, educativo, quise decir, está podrida, hasta la médula, esta matriz, si, quien, quien es, Rodolfo Villalga, Rodolfo, si, como no Rodolfo, vamos a hablar, de todos estos temas, y bueno, son los temas, que entraron por aquí, en este, en este rato, estuvimos, platicando, y bueno, pues, no nos queda tiempo, más que para despedirnos, agradecemos la aportación, de ustedes, la escucha, esperamos contar, con su, amable atención, la próxima semana, bueno, pues, nos despedimos, Damián, gracias, por estar ahí, en los controles, y no se pierdan, y no se pierdan, al ratito, el programa, de Víctor Hugo, en platicando de historia, de alcohólicos anónimos, y bueno, pues, nos despedimos, hasta pronto, hasta la próxima, a la BANET, 4 y 5 radio, a la BANET,